Menos es más. Nunca hubiera pensado que mi situación pudiera llegar tan lejos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ese motor aún no está autorizado? Una formalidad. Solo falta la aprobación de la Comisión Europea. ¿Y si Bruselas dice que... Espere. Hágame caso. Estoy acostumbrado, estoy acostumbrado. ¿Cómo van a Irtenso? No, 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 no. ¿El software nuevo vuelve a dar problemas? No, es un fallo operativo. He avisado al técnico de guardia, está en un atasco. ¿Y por eso vamos a perder el encargo de India? Llave Allen del 12. Aguante. Sí. ¿Por qué se ensucia usted las manos? ¿El técnico está al caer? Solo hay que darle un par de vueltas. ¿Sabes algo de papá? Tranquila, no se perderá esto por nada. ¿Quieres que repasemos tu texto? Janine. Listo. Ya pueden venir los indios. Conectadla. Señor Schuster, no sabe lo que se ha perdido. Su hija Nina nos ha hecho llorar de emoción. No, no sabe lo que se ha perdido. Nina, ¿aún estás despierta? Voy a entrar, ¿vale? No, no. No. ¿Qué pasa? Sí, antes. ¿Y te sorprende? Ven a la cama. Tengo que consultar mi correo. Si esto sigue así, tendré que buscarme un amante más joven. Aún más joven. La semana que viene es nuestro aniversario. ¿Y lo pasarás a solas con tu proyecto con la India? No, a las doce acabaré mi jornada y seré solo tuyo. Lo estoy deseando. Señor Hoover. No, eso ya lo hemos hablado. ¿Ya se marcha? Es mi aniversario. ¿Y el cierre del contrato con los indios? Señora Muller, pueden cerrarlo sin mí, ¿no? Al menos estará localizable. ¿Has alquilado un barco? ¿Alquilado? Es tuyo. Solo tienes que bautizarlo. Me conformaría con una barquita si tuvieras más tiempo para mí. Ahora estoy aquí. ¿Lo tenemos todo? Algo de picar, dos copas, tú llevas el champán... Movil la patada. Ni siquiera lo llevo encima. ¿Seguro? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Schuster? Tengo que ir un momento a la empresa. Los indios no quieren cerrar el contrato con una mujer. Vuelvo enseguida. Tranquilo. Celebraré solo nuestro aniversario, como siempre. Todo bien, todo bien, todo bien, fantástico. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Ah, sí, creo que lo conozco, ¿eh? ¡Aquí está! 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 ¿Cuánto cuestan las rosas? Tres euros. Me las llevo todas. Serán 90 euros. Vale. Quédese con el camión. ¿Y el cubo? ¿Y el cubo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué ha pasado? Ha venido mucha gente. Su coche está destrozado. Tendrá que quedarse un par de días. ¿Un par de días? Tengo que ir a la empresa. ¿Dónde está mi móvil? No podrá usar su móvil hasta que no se encuentre estable. Ahora necesita reposo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Frank! Hola. Te había dicho que celebrarías sola el aniversario. No ha pasado nada. Si son mis niñas. Toma, la he preparado yo misma. Anda, gracias. ¿Es el cumpleaños de alguien? Sí, el tuyo, papá. Por poco te mueres, por eso tienes que soplar la vela. ¿Crees que puedes hacer esfuerzos? Superman es invencible. Sí, nena. Necesitamos unos platos. ¿Puedes preguntarle a la enfermera? Vale. Tú también, creo. Has estado a punto de morir. La policía me ha enseñado fotos de tu coche. No te preocupes. Ya lo has oído. Soy invencible. Sabes que no lo eres. El accidente es una señal clara de que tú solo no puedes con todo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que abandone? No se trata de que pases de la rueda del hámster a tumbarte en una hamaca. Menos es más. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Sí, y eso suena muy bien. En la teoría. No necesito tantas cosas. La casa, dos coches, el barco, todo es el ojo. ¿Y crees que yo sí? Entonces, ¿por qué trabajas hasta desfallecer? Me gusta mi trabajo. Esa empresa es mi vida. Tengo a mi cargo un montón de cosas. Tengo responsabilidad. Me gusta trabajar. Tú no eres el único que tiene una profesión. Yo puedo trabajar. ¿Cómo? Estampando camisetas como tu amiga Marla. Perdona, eso sobraba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora Schuster, necesitamos un par de datos. Pero tómese su tiempo. Ven tranquila y mira qué están haciendo las niñas. ¿Señora Müller? Sí, 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 estoy bien. Escúchame, escúchame un momento. Necesito que me envíe un par de cosas al hospital. Un coche de empresa, un portátil y un móvil. Señora Müller, estoy de camino. Sí, no se preocupe por nada. Llegaré lo más rápido que pueda. A las dos puedo recibir a los jefes de departamento. Las etiquetas de los nombres. Llegaré lo más rápido que pueda. Los jaretes de un momento. Llegaré la señal. La etiqueta plateada es elegante. Aquí solo constará el nombre propio. No somos una cadena de comida rápida. Pues yo eliminaría el nombre propio. Por ejemplo, para Hoover, ¿qué ponga solamente Hoover? Solo en contabilidad trabajan tres Hoovers. ¿Podríamos numerarlo? ¿A quién? A los Hoover. ¿Todo bien, señor Schuster? No, nada está bien. He estado a punto de morir, pero la vida me ha dado una segunda oportunidad. ¿Y qué hago yo con ella? Dedicar el tiempo a discutir si las etiquetas de los nombres deberían ser doradas o plateadas. No puede irse sin más, señor Schuster. Les echaré de menos. Frank, ¿cómo es que no estás en el hospital? Me he marchado por mi cuenta. Y no solo del hospital. ¿Qué? He presentado mi dimisión. ¿Qué has hecho? ¿Qué? He dimitido. He dicho adiós. He abandonado el barco, como queráis llamarlo. ¿La competencia te ha hecho una oferta mejor? No. ¿Los indios? No. A lo mejor ya han quedado secuelas del accidente. Exacto, cielo. No siempre se puede seguir adelante, como si no hubiera pasado nada. Alegraos un poco. Por fin voy a tener tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que nos fuimos de vacaciones? Hace tres años. Fuimos en Pascua a Venecia. Sí, y después de doce horas tuviste que volver. Ahora será todo diferente. Se acabó el móvil y las conversaciones permanentes. No habrá más citas que no puedan posponerse y se acabó de estar localizable a todas horas. Por fin vamos a disfrutar de las cosas que importan de verdad en la vida. ¿Y cuáles son? Ver las puestas de sol en el lago. Una buena charla. ¿Cuándo fue la última vez que jugamos al parchís? Escuchar cantar a los pájaros por las mañanas. Descubrir la belleza de la vida en las pequeñas cosas. Subid a Borda. Subid a Borda. Quédate un poco más en la cama. Anda. Una por aquí. Y otra marcha. Y aún más alto. Vengo de nadar. Te lo recomiendo. Te ayuda a liberar la mente. Aún tengo que cuidarme. Qué pena. Las niñas no están en casa. Tú estás libre. En realidad, solo debo evitar los deportes. Ahí voy en el autobús. Pero si siempre te quejas de que llega muy tarde. En el autobús queda con David. ¿Quién es David? Su amor. Serás chivada. Venga, sube. Te llevo a ti. Estamos haciendo un proyecto sobre el ahorro de energía. Y no quedaría muy bien que fuera clase en un coche que consume 16 litros. Vamos a nadar. Otro día le he prometido a Marla que le ayudaría a estampar camisetas. Así no saldrán nunca. Las manchas, las manchas, las manchas, las veo desde abajo. Tiene que usar papel de periódico. Se lo enseñaré. Venga, baje. Déjeme. También se puede hacer a mano. Así se ahorra energía y la cuota del gimnasio. Mire. Ven. Vaya. Yo también he hecho la compra. Ahora lo tendremos todo doble. Oh. Has despedido a la mujer de la limpieza. Y al jardinero. La mujer de la limpieza no sabía ni limpiar las ventanas. ¿Cómo se limpian? Con papel de periódico, para que no queden manchas. ¿Y qué ha hecho el pobre jardinero? Pues gastar un montón de luz para no tener que agacharse. ¿Y quién arreglará el jardín y limpiará las ventanas? Sin dejar manchas. Nosotros. Por fin vamos a hacer algo en familia. Es lo que me pedíais siempre. Aguanta. ¡Mierda! Genial. No, 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 no. Así no se hace. Tenéis que usar la pala. ¿Y por qué no empiezas a echar una mano en vez de dar órdenes como si fueras el jefe? Me encantaría, pero el médico ha dicho que me cuide. Espero que vuelva a trabajar pronto. Es verdad. Y tú piensas lo mismo. Con la pala. ¿Qué pasa? ¿No os gusta? Está riquísimo. Pelota. ¿A dónde vas? A casa de David. ¿A estas horas? A estudiar. Pero me apetecía que jugáramos a algo todos juntos. ¿Tú también tienes planes? Reunión de padres. Me presento candidata a representante de la junta. Qué pena, ¿no? En fin. Por lo menos jugaremos tú y yo. Tengo que mirar mis e-mails. Llegaré tarde. Después iremos a tomar algo. Espera, voy contigo. Y por eso, dada la ajustada situación económica de nuestro centro, la junta escolar ha decidido prescindir este año de la fiesta de verano. Podríamos hacerla de forma conjunta con otra escuela de Sandberg y así dividiríamos los gastos. Sinceramente, no me parece muy buena idea. Para la escuela, la fiesta de verano reivindica su identidad corporativa y eso no se consigue si se celebra a medias con la competencia. Patrocinio privado. Deberíamos animar a los padres a que se impliquen económicamente. El que más quiera aportar, que pague el grupo de música, otros pueden poner bolsas de basura, reduce los costes y fomenta el trabajo en equipo. ¿Os apetece venir a tomar algo? Sí, claro. ¿Estás enfadada por algo? No, no estoy enfadada. Pero me había tomado en serio lo de la junta. Y de pronto apareces tú, que no has venido a una reunión en tu vida y todos se rinden a tus pies. Da igual cuál de nosotros sea el representante, todo queda en la familia. Además, tú eres mi suplente. Si alguna vez yo no tengo tiempo... Ahora siempre tienes tiempo. Eso es verdad. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo buscarás un trabajo? ¿Trabajo? ¿Quieres que busque trabajo? Hace cuatro semanas no decías lo mismo. Frank, no tienes que forzar de tanto. El accidente ha sido una señal de que no puedes con todo. He tomado medidas para cambiarlo. Y no me ha resultado nada fácil dejarlo todo sin más. Nadie te obligó a hacerlo. No, pero creía que queríamos pasar tiempo juntos. Sí, esa era la idea. Pero ya no tengo vida, porque tú no tienes vida propia. ¿Que no tengo vida propia? Ya no tienes amigos. Que no tengo amigos, dice. Entiendo, tienes que trabajar. ¿Y después del trabajo? Aunque sea una cerveza en la barra. ¿Y el fin de semana? Lista de espera. Bueno, ya te llamaré. Soy yo, Frank. Se me ha ocurrido llamarte. ¿Te apetece una partidita de golf? Dentro de tres semanas. Vale, así podré practicar. Sí, no, llámame tú. Adiós. Eres un encanto por ayudarme. Te lo había prometido. Ya, pero ahora está tu marido en casa. Razón de más para venir. Pensaba que te alegrabas de que Frank tuviera más tiempo para ti. Sí, pero no todo el día. Frank se mete en todo y sabe más de todo. Pues vaya plan. ¿Y por qué no trabajas? ¿Y qué estoy haciendo ahora? No, me refiero a un trabajo de verdad, con un sueldo. Ah, el dinero no es problema. Oh, será la entrega. Ya abro yo. ¿Qué hay? Qué bien que hayamos podido quedar tan pronto. Me parece que no eres quien para quejarte. Hasta hace poco, quedar contigo para una partida costaba más que conseguir audiencia con el Papa. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. ¿Recuerdas cómo se juega? Esto nunca se olvida. Frankie, Frankie. Dinos, Frank. ¿Cómo llevas lo de la vida tranquila? ¿No te aburres? ¿Aburrirme? Tengo mil cosas que hacer. Me ocupo de la familia, de las tareas de la casa y me han elegido representante de la Junta de Padres. ¿La Junta de Padres? ¿Haces las tareas de casa? Qué vida tan emocionante. No me he arrepentido ni por un segundo de haber dimitido en Carl. Señor Schuster. Me alegro de verle. No hay forma de localizarle en el móvil. Así tengo la tranquilidad que buscaba. ¿Qué ocurre? La Comisión Europea ha dicho que no al motor OMB. No lo dirás en serio. Invertiste todo nuestro dinero en un estúpido motor. No es un motor estúpido, es el futuro. Los idiotas de Bruselas no lo entienden porque siempre quieren proteger a los grandes consorcios automovilísticos. Pero eso no es nada nuevo. ¿Cómo se puede ser tan ingenuo? ¿Ingenuo? Tú te pasas el día hablando de sostenibilidad y reprochando a nuestra generación que no vamos a dejaros nada más que residuos. Deberíamos estarles agradecidos. ¿Agradecidos? ¿Por qué? Porque nos han obligado a encarar la vida con un poco más de humildad. ¿Y cómo haremos eso? Encontraremos la forma. Ahorraremos y nos desharemos de un par de cosas. ¿Un par de cosas? Que no necesitamos. ¿Y qué cosas son esas? Nuestro barco, por ejemplo. Creía que me lo habías regalado. ¿Y el piano? Creía que me lo habías regalado. Nunca tocas el piano y tampoco necesitamos dos coches. Uno ya lo destrozaste. No dormiremos debajo de un puente, ¿vale? Pedirás el paro. ¿Cómo sabes lo que es eso, cielo? El padre de una niña de nuestra clase tampoco tiene trabajo. ¿Y qué te hace pensar que no tengo trabajo? Simplemente me encuentro en una fase de orientación. Vamos. No habéis comido nada. Bien, pase. Siéntese. Gracias. ¿Podríamos finalizar antes de tiempo nuestro contrato de alquiler? ¿Quieren buscar algo más grande? Tengo una oferta interesante. Un castillo del siglo XVII. Señor Roger, sí o no. El propietario se alegrará. Pediré un alquiler basalto. ¿No quiere que le enseñe el castillo? Venga con su mujer. Sí, ya voy. Frank, haz el favor de coger las llaves cuando... Perdone que la moleste, señora Schuster, pero su marido me ha pedido que busque nuevos inquilinos para la casa. ¿Inquilinos para esta casa? Ha venido a verme esta tarde y ha rescindido el contrato de alquiler. ¿Qué ha rescindido el contrato? Creía que ya lo sabía. ¿Podemos echar un vistazo? Pasen. Como ven, el vestíbulo es enorme y tiene una distribución abierta. Toda la construcción tiene un estilo Bauhaus. Ya han visto desde el exterior todas las ventanas que tiene. Ha estado siempre en garaje. Tiene todos los papeles al día y tiene unos 80.000 kilómetros. No llega. Le doy 5.000. Pero si vale el doble. Sí, lo sé, pero no pagaré más. Yo tenía una igual. Me la compré con mi primer sueldo. No hay nada como esta vieja joya. 5.000 y le regalo la moto. No, intento desprenderme de cosas. No hay nada. Buenas noches. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué rescindes el contrato de alquiler sin hablar con nosotras? Si hubiera preguntado a todos los trabajadores de Kroll por la ubicación de la nueva planta, no se hubiera construido nunca. Pero nuestra familia no es tu empresa, papá. Y no somos tus trabajadoras. El alquiler es demasiado caro. Además, mudarnos de aquí es una buena oportunidad. ¿Una oportunidad? Sí. Esta casa representa la vida de ensueño a la que se aspira y eso la convierte en una cárcel. Pues si esta casa es una cárcel, que me encierren de por vida. En la vida no hay que aspirar siempre a lo más cómodo, hija. ¿Y a qué se aspira? Da igual si se vive en una casa enorme o en una cabaña, lo importante es cómo se sienta uno allí. Eso es lo importante en la vida. Y el agente inmobiliario nos ha encontrado una casa estupenda. Y el agente inmobiliario nos ha encontrado una casa. Bueno, ¿qué os parece? No me apetece bajar de clase social. Siempre te quejabas porque querías tener vecinos. Seguro que nos saca del apuro cuando nos quedemos sin huevos. Pues yo creo que está muy bien. Así no tenéis que cambiar de escuela y podéis conservar a vuestros amigos. ¿Y vosotros qué miráis, eh? ¿Dónde está el garaje? Ya no necesitamos garaje. Estamos a cinco minutos de la parada del bus. Falta una habitación, papá. Compartirás habitación con tu hermana. No lo dirás en serio, ¿verdad? Tranquilizaos. Tenemos un techo y nadie va a pasar hambre. Lo demás ya se verá. ¿No deberíamos consultarlo con la almohada? ¿Porque aquí no hay piscina? No necesito una piscina, sino un marido que no decida él solo sobre nuestra vida. Ya he firmado el contrato de alquiler. ¿Qué has hecho, Kay? Si no, habríamos tenido que pagar otro mes de alquiler de la casa. No deberíamos consultarlo con la almohada. No deberíamos consultarlo con la almohada. No, 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 no. Vale. ¿Puedes dejar esto encima del radiador? Ayudadme con esto. Vale, tú coge eso. ¿Podéis ayudarme con esto? Sí, sí. ¡Vosotras también! Mierda. Menos es más, ¿eh? Voy a casa del vecino a preguntarle si tiene una sierra. Parece muy majo. Y pregúntale si puede tocar un poquito más fuerte. Vale. Maldita sea, es que uno no puede estar tranquilo ni en sábado. Frank Schuster. Soy su nuevo vecino. Eso merece un brindis. Mejor en otra ocasión. Ahora tengo mucho que hacer. Ya tendrá tiempo para eso. Aquí hay unas reglas muy claras. La primera cerveza se la doy yo a los invitados. Después se sirven ellos mismos. ¿Es usted batería? Me llamo Hans. Trabajo para una empresa de seguridad. Toco la batería porque estoy cabreado. ¿Por qué? Porque mi mujer me ha dejado y no solo se ha llevado todos los muebles y a los niños, también se ha llevado a mi perro. ¿Qué ha pasado? Todo empezó porque se me ocurrió la brillante idea de dejar mi trabajo de la noche a la mañana. ¿De qué trabajaba? Era el encargado de una tienda. Ahora trabajo para una empresa de seguridad, Nilzo. ¿Otra birra? Sí. ¿Dónde están? Se han ido. Nin a estudiar con David y mamá a casa de Marla. ¿Y tú qué haces? Vigilo el fuerte. ¿Quieres que juguemos algo? No hace falta que cuides de mí y arreglarme la sola. Ya está bien por ahí. Ahora me estaba divirtiendo. Claro, porque estás ganando todo el rato. Ya tendrías que estar en la cama. ¿Me llevas? Arriba. ¿Ya ha pasado el de las diez y media? Gracias por la información. Este asiento está ocupado. Yo no veo a nadie. Le he dicho al viejo que estaba ocupado. Y yo le he dicho que no veía a nadie. Ya tenéis edad para beber alcohol. ¿Y a ti qué te importa? Tú eres un bocazas. Sí, tú también. Creo que es mejor que os vayáis a casa. Perdona, ¿cuál es tu problema? ¿No estás mayor para pelear? ¿Qué es eso? ¡Aquí está! ¡Sí, tú también! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¿Qué ha pasado? David ha cortado conmigo. ¿Por qué? Porque ya no soy su tipo. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Tontería? Tú haces lo que te da la gana. Yo lo pago con dejar de vivir en el lago y con que mi padre sea un perdedor y un parado. ¿Quién dice eso, David? David, ya encontrarás un buen chico al que le gustes de verdad, vivas donde vivas. Sí, claro. Uno de esos que acaban de meterse conmigo en la parada de autobús. Bien. La empresa que le contrate puede considerarse afortunada. ¿Y por qué no lo hace usted? ¿Quiere un puesto con menos responsabilidad y más tiempo libre? Sí. Pero también estoy dispuesto a trabajar por la mitad de mi sueldo normal. A ser posible a media jornada. Contratarle es un problema asegurado. Tiene demasiado nivel para el puesto, señor Schuster. Está acostumbrado a dar instrucciones y a dirigir a los trabajadores. ¿No va a dejar que nadie le diga lo que tiene que hacer? Es muy valiente volver al trabajo después de 16 años. Siempre me ha gustado trabajar y paré para criar a mis hijas, pero ahora mi marido está en casa. Ya, pero contratarla, señora Schuster, es un problema asegurado. Se verá desbordada porque no tiene una rutina. Es normal, ¿no? Después de 16 años. Es mi sobrina. ¿Por qué no se va incorporando poco a poco? Le ofrezco hacer prácticas no remuneradas durante medio año. Y si la cosa va bien, ya veremos. Esto no es posible. 3.000 euros por el alquiler de una casa dosada. Es que no le da vergüenza. La mayoría de gente de este país no gana en un mes lo que gana usted por un par de visitas para... Ni eso. No ha movido el trasero de su despacho. Lo gestiona por teléfono. ¿Y esto? Una comisión porque la casa está en una zona con el tráfico rastriquido. Pero si tenemos la calle a menos de 100 metros. ¿Le gustaría trabajar para mí? ¿Cómo? Resulta usted muy convincente. ¿Quiere sentarse? ¿Qué pasa con eso? Podemos olvidarlo. ¿De acuerdo? Podemos olvidarlo. ¿De dónde vienes? No es cosa tuya. Ya lo creo que es cosa mía. Te acabo de ver con ese chico de la parada de autobús en su moto, sin casco. Se llama Víctor. Me da igual cómo se llame. Pero me importa mucho que mi hija menor de edad se dedique a callejear por ahí con un chico que no hace nada. Tú tampoco haces nada. ¿Puedo irme a mi cuarto? ¿Puedo irme a mi cuarto? ¿Estás despierto? Nina va por ahí con uno de los gamberros de la parada de autobús. ¿Has intentado hablar con ella? Pues claro. Pero no quiere oír nada malo de ese tal Víctor. Yo también he tenido su edad. Cuanto más intentemos convencerla de que deje de verle más se aferrará al chico. Quizá deberíamos invitarle. Al menos hay una buena noticia. Tengo un trabajo. ¿Un trabajo? ¿Por qué? Uno de los dos tiene que ganar dinero. ¿Qué clase de trabajo? Voy a ser agente inmobiliaria. ¿Agente inmobiliaria? No lo dirás en serio. Sí. Pero si ponemos verde a ese tipo porque haciendo tres llamadas gana más que cualquier persona normal en un mes. Ya. Pero nos vendrá bien el dinero. Tendrías que haberlo hablado conmigo. Tú no hablaste conmigo antes de dejar tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? A la una sale Leóni del colegio y he de tener la comida en la mesa. Después le ayudaré a hacer los deberes. No me refiero a qué vas a hacer hoy. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No lo sé. ¿Se ha pensado mejor lo de los 5.000 euros? Sí. Pero a cambio de dejárselo por la mitad de precio que conseguiría en Internet, usted me dejará usar su taller. ¿Para qué? Para dejar a punto el ciclomotor. ¿Qué pasa? ¿Os apetece ayudarme? Mira, ahí hay dos tornillos. El largo ha de pasar por este agujero y el corto por aquí. ¿Ven a ayudar? Un momento. Ahora. Sí. Ve a la caja de herramientas y trae una llave del 13. ¿Esta? Del 13. Aquí tiene. Gracias. Apaga el cigarro y ayúdanos o lárgate de aquí. ¿Cómo podéis ser tan imbéciles? Os está tomando el pelo ni os enteráis. Me piro al lago, que os divertáis. Espera, voy contigo. Del 15. Menuda pardilla. Está abierto. Está abierto. Perdona, me ha surgido una visita a una casa. Llejas dos horas tarde, ¿lo sabes? ¿Y qué quieres que haga? Ahora soy yo la que tiene que mantener a la familia. ¿Y Frank? Está trabajando en un taller de coches. Eso es genial. ¿Tendréis ingresos? Para nada. Solo está cumpliendo un sueño. ¿Hay alguien en casa? ¿Janina? Hola. ¿Trabajas en una gasolinera? Los colegas de Víctor me han ayudado hoy en el taller. A él tampoco le vendría mal venir. Parece un pelín... frustrado. ¿Cuándo piensas volver a trabajar? A trabajar de verdad ganando dinero como hace mamá. ¿No has visto lo cansada que llega a casa por las noches? Janina... Y Leoni. Ya no queda nunca con sus amigas porque cree que no se te puede dejar solo en casa. Llegaré tarde. No, la casa no tiene vistas al lago, pero tiene la parada del tranvía a cinco minutos. Entiendo. No sé si sabe que en el lago hay niebla 200 días al año. Sí, va a pagar una fortuna por algo que no va a disfrutar. Bien, de acuerdo. Prepararé el contrato hasta entonces. Bien. ¿Conoce el restaurante y la familia? He reservado una mesa a las ocho. Me encantaría ir, pero tengo que irme a casa. A las niñas... Es una cena de trabajo con unos clientes importantes. Vale, pero solo una hora. Chao. Te my ¿Dónde estás, Janina? En una fiesta. Descansa, ratita. Tranquila. Ya estoy en casa. Cierra los ojos. ¿Dónde estabas? Trabajando. ¿A estas horas? Sí. He tenido cena de trabajo con unos clientes. No podía posponerlo. Ya sabes lo que es. ¿Tienes algo que contarme? ¿Qué es eso? He alquilado una casa en el lago. ¿Y qué hacemos con esto? Leoni necesita unos zapatos. Janina va a Praga con el colegio y tengo que hacer la compra. ¿Dónde está Janina? ¿Duerme en casa de una amiga? No se lo he preguntado. ¿Por qué no se lo has preguntado? Porque creo que no debo intrometerme en todo. Ya, pero... Debe de ser ella. ¿Dónde te has metido? Creía que era usted mi hija. ¿Cómo dice? ¿Cómo han conseguido la llave? Yo no se la he dado. Se acabó la fiesta. Marchaos todos a casa. Tú aquí no pintas nada. ¿Dónde está Janina? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde? 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 Tendría que haber estado yo en casa. Tú ni te enteras de que tu hija no ha llegado. ¿Tengo yo la culpa de que Nina esté descontrolada? Ya que no trabajas, lo menos que puedes hacer es cuidar de las niñas. Es lo que he hecho yo durante 16 años. Eso no es justo, Verónica. Y yo estoy intentando... ¿Sabes lo que no es justo? Que pongas patas arriba la vida de tu familia y culpes a los demás de tus problemas. Eso sí que no es justo. Tengo que irme dentro de cuatro horas. ¿Qué pasa con Nina? ¿No tiene que ir a clase? Anoche se le hizo un pelín tarde. Ahora dejemos que duerma y luego... ¿Y luego qué? Y luego tendremos que hablar seriamente. Buenos días. ¿Has dormido bien? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Nina se ha despertado ya. Si no te largas ahora mismo, avisaré a la policía. ¿Y dices que eres un hombre? Tu mujer trae el sueldo a casa y cuando no sabes qué hacer, llamas a la poli. Que vaya bien. Espera, Víctor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con ese chico? Sigue soñando, papá. No puedes prohibírmelo. ¿Todo bien? ¿Qué haces con ese chico? ¡Eh! ¡Ten más cuidado! ¡Ya está encharcado! ¿Te ayudo? Sí. ¿Estás bien? Sí. Cuidado. Si hubiera sabido que íbamos a hacer una excursión en barco, me habría puesto zapatillas de departamento. No es una excursión. Hemos quedado con un cliente para que se decida pagar los 10 millones por las parcelas del lado. He pensado en darle un paseo al barco para que vean... ¡Uf! Mejor me los quito. Ah, un momento, perdón. Gracias. Sí, luego llamaré yo. Sí, adiós. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno. Los dejo por aquí. Bienvenido a bordo. Creo que me ha entrado algo en el ojo. ¿En el ojo? Deja. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está bien? Sí. Pues vale. Gracias. Bueno, vamos. ¿Quieres un poco más de pasta, Leoni? Sí, claro. Tus espaguetis están riquísimos, papá. Pero pregúntale a Nina si ella también quiere más. Muchas gracias, Leo, pero tengo que guardar la línea. He tenido un cliente muy raro. Quería alquilar una casa solo para sus perros. ¿Qué tal te ha ido el día, tesoro? Vivi me ha preguntado si me apetece ir con ella y sus padres de excursión a los Alpes y fin de semana. Pero he dicho que no, para que papá no se quede solo en casa y haga alguna tontería. ¿Y qué espera que le diga ahora? Primero se marcha y lo deja todo. Y de la noche a la mañana yo he de asumir unas funciones que me quedan grandes. Y ahora, después de jornadas de 16 horas, noches sin dormir y muchos fines de semana trabajados, cuando por fin domino el trabajo, decide usted que este trabajo tampoco está tan mal. Lo siento. Espere. Vamos a montar una planta de producción en la India. Más cercanías, más trato con los clientes, menores costes. Y buscamos para ello un director experimentado. Sueldo base de un cuarto de millón, casa propia, gastos personales y la empresa paga el vuelo a casa por Navidad. Hola. ¿Qué tal el día? Bien. Me marcho a la India. ¿Cómo dices? Kroll va a abrir allí una planta de producción. Volverá a entrar dinero en casa y tú tendrás vía libre con tu agente inmobiliario. ¿De qué hablas? ¿Te crees que no sé lo que hay entre vosotros? No tienes ni idea. Ya. Roger quiere que esté todo el día disponible y si no, me echa. ¿No te resulta familiar? Sí. Pero yo no cogía en brazos a mi empleada ni tampoco le sujetaba los zapatos de tacón y sobre todo no la besaba. Esa es la diferencia. ¿Qué te hace tanta gracia? Tú. Ah, ¿yo? Sí, tú me haces gracia. Entiendo. Dirás que son imaginaciones mías. Sinceramente, me da igual. Yo aquí intentando mantenernos unidos mientras que mi mujer se divierte con otro hombre en el barco que un día fue nuestro. ¿En serio no te da vergüenza? Si de verdad piensas eso de mí. Tú y yo ya no tenemos nada que decirnos. ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? ¿Te vas a casa de Roger? ¿Y las niñas? Te las arreglarás. ¿Ha pasado algo? No. Me he perdido. Sí, suele pasar. Por eso yo no salgo a correr. Mi mujer es la que gana un sueldo y ahora tiene una aventura con su jefe. Mi hija pequeña habla sola y la mayor pasa de todo y vive su vida. La semana que viene cumple 16. ¿Habrá una fiesta? Ahora tengo otras preocupaciones. No, eso tienes que tomártelo en serio. Cumple 16 años. Con una fiesta bien chula le demostrarás que te importa. Y así tienes algo que hacer. Fran está convencido de que tengo una aventura con Roger. ¿Y la tienes? Tengo otras preocupaciones. No sé lo que va a pasar. Cuando pensaba en que Fran dejara de trabajar me imaginaba algo diferente. ¿Sí? ¿Y cómo? Así no. Está totalmente cambiado. Está... Tenso, de mal humor y... Eso no pinta nada bien. Trabaja conmigo. ¿En qué? Estampando camisetas graciosas. Si sacas lo justo para ir tirando. Porque no trabajamos a nivel profesional. Ese es mi plan de negocio. Ya lo he presentado en el banco. Y me dan 20.000 euros de ayuda estatal. Está de lujo, ¿no? Hacemos aquí los diseños y los producimos en la India. ¿Qué es lo que quieres por tu cumpleaños? Quiero cumplir pronto los 18 para poder irme de casa. Entiendo. ¿Vendrás a cenar esta noche? No, voy con Víctor a una fiesta. ¿Dónde está mamá? Trabajando. Ven aquí. ¿Os vais a separar? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Schuster. Ahora se lo pregunto. ¿Es Vivi? ¿Quieres saber si el fin de semana quieres ir con ella y con sus padres a los Alpes? Ya te lo he dicho, Vivi. No puedo ir porque tengo que estudiar mates. Vivi. Leoni irá encantada. Sí. Yo la llevaré. Adiós. ¿Quieres tú aquí solo todo el fin de semana? Me las arreglaré. Un plazo. Un plazo Un muro. Un muro. Uno guardado. Buenos días. Me gustaría hablar con mi mujer. ¿Y qué le hace pensar que está en mi casa? Creía que usted y ella estaban juntos. ¿Pero qué majadería es esa? ¿Dónde está entonces? Ni idea. Su mujer ya no trabaja para mí. ¿Ha dejado el empleo? Por desgracia, le he ofrecido un porcentaje mucho más alto, pero aún así no he podido convencerla. 30 euros por metro cuadrado y en un polígono industrial está un 20% por encima de los precios de alquiler. Olvídese. ¿Has dejado tu trabajo? ¿Vas a trabajar por tu cuenta? Siento lo que dije de Roger. Yo no quería hacerte daño. Eso nunca. Busco un espacio de trabajo. Marla estampará sus camisetas a gran escala y trabajaré con ella. Qué bien. Me alegro mucho por vosotras. ¿De verdad quieres marcharte? Sé que te he... que os he pedido demasiado. Me aterra la idea de perderte. Gracias. No puedo vivir sin ti. Ni yo sin ti. Por favor, no te vayas. No me iré. They say you made your bed. Now lie in here and smile. I'd rather fly instead if only for a while, if only for a while. I have to be strong. I need to be strong. Can I go back and carry on I have to be strong I need to be strong Should I go back or just move on Can 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 I go back or just move on Voy a cambiarme en un momento. Es demasiado gruesa. ¿Te da miedo mancharte las manos? El carburador está mal colocado. ¿No vas a soltarme alguna calcita? No se me ocurre ninguna. Bien, debilucho. ¡Guau! ¿Qué? ¿Habéis conseguido que funcione? Sí, pero hace falta una bujía nueva. En el taller hay... Pero no sé si es una buena idea. ¿Ya cogemos el autobús? En el autobús llegaremos tarde al concierto. Ven, pero no pases de cuarenta o mi vieja chica se queda sin aliento. Y poneos el casco. Venga, o acabaréis en última fila y no veréis nada. Gracias, papá. Llegaré tarde. ¡Gracias! 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 He hablado por teléfono con la India. Creía que ya estaba resuelto He hablado con la India sobre vuestra empresa Puedo poneros en contacto con una fábrica de tejidos de Rajasthan Donde os harán un 30% de descuento sobre el precio que habéis presupuestado en vuestro plan de negocio ¿Trabajarías con nosotras? ¿Por qué no? ¿Pero serías mi jefe? Claro No quiero asumir más estrés Eso se lo dejo a otros ¿Así? Más fuerte ¿Lo he hecho bien? ¿Así? Muy bien ¿Así? Media jornada, sueldo íntegro Sí, ya te gustaría Menos es más, ¿no? De una hora De una hora ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video